El registro inicia el día de mañana, 4 de julio, y concluye el día 9 de julio. Este registro lo podrán hacer las y los aspirantes ante la sede de este comité organizador e igualmente después acudirán a las sedes de los tres partidos que participan en el frente. Hay una serie de requisitos que tendrán que cumplir aquellas personas que aspiren a esta importante función. Y me permitiré leerlos a continuación. Van a concretar cita ante el comité organizador para la presentación de documentos y la entrega de la solicitud de registro debidamente llenada y firmada. Proporcionarán copia del acta de nacimiento, copia de su credencial para votar con fotografía vigente emitida por el INE, currículum vitae que acredite sus antecedentes en la vida democrática del país, donde los partidos políticos o la sociedad civil, pues así lo puedan, pues digamos, demostrar a través de este documento. También un texto de exposición de motivos que explique las razones por las que aspiran a ser la persona representante del frente. Presentarán igualmente la declaración 3 de 3 en materia de transparencia. Hemos resaltado y lo seguiremos haciendo la importancia que daremos en todo nuestro ejercicio a este aspecto fundamental de la vida democrática en nuestro país, la transparencia y la rendición de cuentas. También la declaración 3 de 3 en materia de no violencia. Carta emitida por el órgano competente de los partidos políticos en el sentido del cumplimiento de derechos y obligaciones partidistas o de normas previstas para este registro en el caso de tratarse de militantes de alguno de los partidos convocantes. Consentimiento de uso de datos personales en el marco de la ley y desde luego también la designación de la persona representante ante el comité organizador para oír y recibir notificaciones. Finalmente, la firma de conformidad con el método definido en estos lineamientos. Presentarán esta documentación, como ya les he comentado, del 4 al 9 de julio y estaremos en condiciones de emitir un informe el día 10 de julio como comisión señalando quienes han hecho esta presentación en tiempo y forma.